Sabemos que más allá del sur hay un lugar especial que Dios tiene para ustedes, hermanos, y para mí. Y eso es nuestro negocio, estar un día. Vayan con el Señor, gozándonos juntamente con Él. Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Con el alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, ve yugar Más allá del sol 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 Y de tentación Más allá del sol Pero a mi lado Más allá del sol 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 Más allá del sol